Lo tenemos ya aquí, Frank, si ya lo tenemos, pues venga, vamos a conectar con él directamente. ¡Hola, Frank! Bueno, bueno, tú has pillado preparándolo todo. Mira, me diste el compañero que gire la capa, a ver si puedes girar la cámara porque te vemos de lado. Ahí, 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 perfecto, Frank. Oye, muchas gracias por robarte estos minutitos que nos han venido a vernos. Vale, muchísimas gracias, sabes que somos un canal pequeñito, pero te lo agradecemos. Vale, entonces tenemos cinco preguntitas que hacerte, ¿vale? Y luego dejaremos el Chapo dos o tres preguntillas. Ya había uno por ahí que dice, Antonio de Nicolás nos dice, decirle a Frank que soy el de las entradas, que me va a conocer. Seguro que lo conoces, ¿verdad? Sí. Se lo conoce, ¿verdad? Bueno, ante todo, felicitarte por la temporada que estás haciendo, increíble. Yo me declaro fan tuyo, incondicional, pero es que mi hijo de cuatro años es fan tuyo, incondicional. También te lo digo, ¿eh? Dice, para mí es el mejor de la liga, papá, ya me lo dices, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí, sí. Estamos disfrutando de lo lindo de las jugadas que haces y sobre todo los chutes que tienes desde el video campo, digo, yo que flipo. Sí, sí, sí. Este se va a pegar un parado por Zapata, que se la sacó de milagro, digo, fue otro chute, pegarle el arriero, digo, es increíble, es increíble. La verdad es que estamos disfrutando mucho, más que incluso, ya te digo, más que incluso con la liga, que nosotros la liga, yo no he sido un gran sedío nunca de la liga de primera división, pero ahora estamos disfrutando más con esta liga que con la que teníamos. Exactamente. Y nos encanta que vengáis a vernos y que podáis hacer una entrevista. Vamos a ir directamente con las preguntitas, no sé si quieres comentarnos algo antes de hacer las preguntas. No, nada, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer y nada, espero que a la gente le guste. Ya tenemos mucha gente esperando y sobre todo el placer es nuestro, por supuesto. Mira, la primera pregunta que tenemos por aquí, ¿cuál ha sido el momento relacionado con el fútbol más feliz de tu carrera? Pues creo que fue la eliminación de Copa del Rey y Real Jaén a la vez. Importante, importante, sí, sí, sí. No, claro, es que al final eso, sí que es verdad que tendemos a decir ganar títulos, ganar lo que sea, pero al final te tienes que ir con un partido, con un momento, con un detalle y claro, al final ese es especial. Yo, por ejemplo, sí que en mis años jugué en el Liga muy bajita, pero al final, pues, incluso a lo mejor no me quedo con un título en concreto, como, me quedo más con un momento más, así como una semifinal, una final, un partido importante que se decidió en último momento, pero la verdad es que me gusta, me gusta que hayas tomado esa decisión. Yo ese partido no lo vi, me siento mucho, me lo vi, pero me gustaría, ¿Marca hace un gol en ese partido? Sí, nosotros estábamos en tercera con el Jaén, nos tocó por haber jugado playoff de ascenso la segunda vez, y haber ganado la Liga, jugamos la Copa del Rey, nos tocó en primera, que en ese caso fue el Alavés, y ganamos 3-1 en casa y marqué un gol y di dos asistencias. Madre mía. MVP, por lo menos. MVP. MVP. Pues muy bien, muy bien, la verdad es que, bueno, yo, la verdad es que el nivel que te va a hablar, a mí, o sea, yo cuando he conocido a los jugadores 11 y 12 de todos los equipos, los que van viendo los 12 y los 11 que ya estáis, me sorprendió con la calidad, la verdad es que yo no me esperaba pichajes tan importantes como los que ha habido, como, como sois tú, como Javi Espinosa, como Alberto Bueno, que la verdad es que a mí me sorprenden muchísimo, un nivelazo, increíble, y creo que si sigue esta tendencia en la que el League y continuáis los que estáis, que tenéis este nivel, yo creo que el League va, vamos, va a subir como la espuma, vamos, más de lo que está subiendo que, por cierto, récord de visualizaciones en TikTok y en Twitch esta semana, no sé si te has enterado. Sí, sí, lo había visto, lo había visto por ahí, millones, o sea que imagínate lo que puede ser eso. Pues cuando llegue el segundo play, ya verás. Sobre todo las finales, y queremos verte las finales, por supuesto. Por supuesto. Ojalá, ojalá, o la verdad que el equipo está compitiendo bien, este domingo tenemos una final que podemos ya sentenciar prácticamente los play-off y bueno, pues tenemos un 12 que nos puede ayudar mucho, que ya lo verá la gente, lo conocerán seguramente, y a ver si podemos ganar. Importante, importante, sí. A ver, al final yo creo que esta vez, por ahí tenemos, luego lo veremos una imagen de las estadísticas del porcentaje de posibilidades de pasar a las finales, que estaba por la vida colgada la King League, y esta vez en el noventa y pico, si no me equivoco, prácticamente el desecho, no sé si el compañero, ahora se ha ido la imagen, no sé si se ha ido la imagen de, pero no se escucha, Frank. Sí, yo sí, os escucho, yo os veo perfectamente. Vale. Lo único se ha ido la cámara, no sé si es por ahora. Vale, ya está relojado. Vale, pues luego la veremos, que si ya tengo será un porcentaje, tienes un porcentaje muy alto, yo creo que prácticamente lo tenéis hecho. O sea que... Vale, pues mira, la segunda pregunta que tenemos por aquí, son unas preguntas que habíamos decidido entre todos los compañeros. ¿Qué te pareció el proyecto de la King League cuando te dijeron de fichar por ellos? Y si te pensabas que iba a funcionar tan menos, tú lo veías como más un proyecto de estos dos semanas o tres semanas, igual esto no funciona luego. No, a mí se me dio la oportunidad cuando me llamó Dani de venir, yo no lo conocía, no tenía ni idea de lo que era y me comentó él un poco por encima de lo que trataba y tal y me pareció algo interesante, me pareció algo muy... un fútbol muy dinámico, diferente y bueno, pues decidí probar y bueno, pues por suerte la verdad que muy contento, me parece que esto va a ir a mucho más, a mucho más nivel. Creo que cada vez va a subir más y creo que cada vez quiere venir más a la gente. Bueno, eso, eso sin duda está clarísimo. Porque en el primer speak ese hito de selección de jugadores, en el primer draft, ya vinieron una barbaridad de jugadores. Es que estoy deseando ver el siguiente draft, la cantidad de jugadores que se presentan y la Queen League, ya veremos ver todo lo que se presenta en la Queen League. Va a ser, va a ser sonado, la verdad. Y bueno, ya no hablemos de otros países que ya vamos. Yo cuando escuché lo de Brasil, ya digo, madre mía, yo no sé lo que vamos a hacer cuando se haga la Queen League de Brasil, por Dios, qué barbaridad. Por el chat y este que te dan recuerdo de él. No sé si estoy acá con el canal. Qué gracia, igualmente. Luego, chicos, los que estáis sin echar, luego os permitiremos que hagáis un par o tres de preguntas a Fran, ¿vale? Para que, pues si recuerdo para él o lo que sea, pues le podéis hacer alguna preguntita, ¿vale? Así que ir pensándola porque disfrutaremos de un ratito más, ¿vale? Vamos a hacer una pregunta más. Esta me gusta, me gusta. La pregunta es cómo te ha cambiado la vida desde que estás en la Queen League, pero ya no solamente a nivel, porque yo sé que en redes sociales, por lo que he visto, el crecimiento ha sido una barbaridad, claro, pero en tu vida diaria, en lo que tú haces diariamente, ¿cómo te ha cambiado la vida? No, la verdad que mucho y bien. La verdad que tengo muchísima gente que me sigue, que me escribe, recibo muchísimos mensajes cada día de apoyo. Me ha cambiado en todo, la verdad. Ahora voy por la calle y los chavales pequeñitos me conocen, me piden una foto y la verdad que es increíble. En ese aspecto, espectacular. Qué guay. Eso mola, mola mucho. Es una sensación que yo, por ejemplo, lo voy a sentir más en la vida. Y dice, espectacular. Mola, mola mucho, mola mucho. Sobre todo a mí, a mí me gusta mucho, pero mi hijo está totalmente enganchado. Tiene cuatro años y se declara fan incondicional tuyo. O sea, para verle ahora mismo, como cuando habla de sus ídolos ahora mismo, son Pedri, así te lo digo, es Pedri y Fran. O sea, son los dos ídolos que me daño. Me flipas. O sea, siempre están, me digo, hoy viene Fran a entrevistarle. Estará habiéndolo. Estará habiéndolo. No escribirá porque no le dejará a su madre, pero estará en el chat seguro y estará habiéndolo seguro. Eso no sé lo que se lo va a guardar como amos. Vamos. Vale, pues otra preguntita. ¿A qué equipo te gustaría enfrentarte en una hipotética final en el Carlos? Si llegas y vosotros, ¿con qué equipo te gustaría enfrentarte? Pues bueno, la verdad que me gustaría, mientras estemos nosotros en la final, cualquiera, creo que todos son buenos equipos. Pero bueno, tal vez me gustaría con Kuni o 1K por revancha de los partidos que tuvimos, que no tuvimos mucha fortuna. Y sería bueno, pues tener una revancha. Eso sería bien. Y sobre todo, yo creo, este no lo has dicho, pero ya lo digo yo por ti, que yo creo que a Di Grefg siempre gana. Yo creo que también se le tiene un poquito de ganas, ¿no? Ganar una hipotética final a él... Bueno, nosotros le ganamos, entonces... Ya, ya, ya. Entonces no siempre gana, tío. Por eso digo que no siempre gana. O sea, que vosotros os visteis los que le dice la puñita, pues a ver si en la final... Ya, que hay un poquitito de aquí en la luz que decía. No siempre gana. Di Grefg siempre gana, pero contra Fran, ay, contra Fran no puede. Pero la verdad es que sí que es verdad que Anigladores está haciendo una temporada brutal. Fran, como parte del equipo, pero a mí el equipo me encanta. El jueves. A mí la dinámica que tenéis, el toque de valor, la forma de jugar, es el que más me gusta de todos. Sinceramente, porque por ejemplo, luego viene Javi, no le podré decir a mí porque no es así, pero es que a mí lo que... La forma de jugar que tenéis en Anigladores, me encanta. La verdad es que me parece genial. Me gusta mucho. Sí, somos... Dime, dime. Somos un equipo que proponemos, que siempre queremos tener la iniciativa, gente joven. Entonces, pues eso también hace mucho, pero hay equipos que juegan muy bien. A mi Kuni me parece un equipazo, juega increíble también. Móstoles también me parece que tiene muy buenos jugadores. Entonces, creo que está la liga más igualada de lo que la gente se pensaba. No está nada dicho. Creo que hasta la última jornada ni los eliminados ni los clasificados se va a saber el orden. Entonces, no te puedes relajar ni un segundo aquí porque ganas un partido y te vas arriba y pierdes otro y vas abajo. Mira Pío, ¿cómo está? Correcto. Pío, estaba en la UCI y ahora estaba clasificado para los peyotes. Pío, estaba prácticamente eliminada. Ya ahora casi casi está clasificada. 50% de posibilidades tiene de clasificarse. Exacto. Y también digo que, por ejemplo, Quijantes se ha quedado fuera, pero que para mí la más de la mitad de los partidos, Quijantes ha tenido la oportunidad por lo menos de plantar carga y ganar los partidos. Sí, yo creo que ha sido la oportunidad que ha tenido mala suerte en algunos partidos Quijantes, pero bueno, que vamos a hacerlo. Así es fútbol. Claro. Esta te la voy a hacer, pues yo creo que ya casi casi me dio más contestado. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Kildic para ganarla que no sean aniquiladores? Yo creo que prácticamente... Yo creo que Kuni. Kuni, ¿verdad? Sí. Yo coincido con él. Kuni, la verdad que tiene un equipo muy bueno, es un equipo muy estable, juega muy bien en bloque y yo lo que veo... Sobre todo lo veo muy fuerte en defensa. Le retienen muy bien, dependen muy bien, se compenetran muy bien y luego salen muy bien a la contra. Es que ese fútbol en un fútbol 7, el que tiene el balón tiene que atacar a un fútbol tan cerrado, es que es más complicado. Lo hacen muy bien, la verdad es que lo hacen muy bien. Sí, sí. En ese aspecto estoy amólo contigo, pero yo, mi apuesta es que ya te digo que es aniquilador. Y sé que la tuya también, que no te he dejado decirla. Ojalá, ojalá. Sí, sí, ya verás como sí. Vale, pues por nuestra parte estas son todas las preguntas. Sí que te iba a pedir que nos nombres, que nos retes un jugador para hacer una entrevista, que tú quieras, ¿vale? Lo invitaremos otro día para hacer una entrevista nosotros aquí y ahora pues dejaremos al chat que te haga una preguntita. Voy a invitar a Dani Pérez. Dani Pérez, ¿vale? Pues la anotamos, ¿vale? Dani Pérez para invitarle. Tú cuando le vas en el campo le dices, eh, vete a ver a las leyendas que te escribirán por privado para que vayas a verlo. Vale. Y así pues volaremos preguntas de salseo también. Y ahora pues vamos a dejar al chat que te haga unas preguntitas, no sé si quieres decirle algo a ellos, o si no pues después de las preguntas pues ya comentas lo que quieras y ya está. No, nada. Esperar la pregunta y contestarla sin ningún problema. Mira, nos dice Antonio de Nicolás, nos dice, ¿qué fichaje harías para aniquiladores? Alberto Bueno. ¡Hombre! ¿No te imaginas? ¡Vaya cumpla! Pero finalmente una cosa, Alberto Bueno y Fran Hernández, acabamos la liga. La cerramos. Tengo que cerrar la liga. No, efectivamente la verdad es que es un jugadorazo. Sí, me parece. Eh, creo que viene la semana que viene. Si lo tenemos ahí atado, creo que la semana que viene viene que le hagamos una entrevista. Vamos a coger la dinámica de hacer una entrevista a unos cuantos y no iría con las cartas que nos vais diciendo Oye, mira, llama a este, llama a este. Con eso ya iremos contactando con los demás. Hemos querido llamar a los mejores primero y luego ya vamos a llamar a los demás. Vale. Eh, me dice, por ejemplo, bueno, me dice, ¿hay pique entre los jugadores de diferentes equipos? No, no, que va. Para nada. Creo que hay una rivalidad sana. Creo que yo, en mi caso, por ejemplo, me llevo bien con todos. Cuando nos quedemos nos saludamos. Tengo ya a varios en las redes sociales, nos comentamos y creo que hay buen rollo entre todos. Yo creo que también lo noto, yo también lo noto, que hay un buen rollo y supongo que sea un tipo de pique, luego se queda en el campo. Se queda en el campo seguro, porque se ponga con la misma ganas ahí y se queda en el campo seguro. Seguro que se van a tomar cervezas juntos. Exactamente. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta más por él, me dice... Anvalim Saben, dice, Fran, ¿te harías de aniquiladores para ir a...? Punto suspensivo. Todos hemos escuchado la polémica esta semana, ¿eh? Todos hemos escuchado. No sé si tienes algo que decir sobre el tema de Porciros, que había por ahí oferta de miles de euros que se ha escuchado por ahí. Yo creo que lo dejo bastante claro en el programa. Yo creo que también. No, no, la verdad es que... Yo creo que fue más bien como una broma de Ibai, no creo que fuese en serio eso. Porque, bueno, a mí no me ha hecho ningún tipo de oferta, por lo tanto yo creo que estaban con las bromas por cabrear un poco a Juan y tal. Pero yo tengo contrato con aniquiladores, tanto para este play como para el siguiente. O sea que de momento voy a seguir con él. Toda esta temporada entera las jugadas con ellos. Exactamente, así es, así es. Al final cuando acabe la temporada ya no será que es que iba a estar con una oferta, es que cualquier equipo está de una oferta. ¿Ya te parece interesante? Pues tú estás en tu derecho de marcha del equipo que quieras. Para ahora mismo tienes contacto con aniquiladores, claro. No, sí, claro. Además, también tendré que antes que nada escuchar a Juan, que conmigo se está portando espectacular. Creo que está muy involucrado en el proyecto y mientras él quiera yo estaré ahí. Esta es una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Tú crees que Juan va a tirar el penalti en el Camp Nou? En el Camp Nou lo dudo mucho. Se pone muy nervioso, ¿no? No, porque él lo dijo, él no ha jugado a fútbol y al final pues... Pero me gustaría que lo tirara la última jornada. Y si está aquí, hablaré con él y lo intentaré convencer para que lo tire porque al final es una experiencia bonita que él puede vivir y que seguramente sea más fácil de lo que él piensa que es. Claro. Al final se dice que chuta fuerte y a un lado y lo tiras fuera, pero es igual. A donde salga, no pasa nada. Mira, hay una pregunta muy interesante que yo la tenía a mesa también. Me dice, Fran, ¿es tan duro jugar en el cup de arena por el tema de condiciones de calor y humedad? No, no me lo parece. La gente ha hablado mucho de eso, pero en mi caso no lo noto mucho. No te lo parece. En excesivo. Claro, tú has sido un jugador que siempre has jugado en exterior, que ha sido de fútbol once siempre. Claro, jugar ahora en un campo cerrado y tal y digo, igual lo notas tú más. No, lo que pasa es que he jugado también muchísimas 24 horas de fútbol sala en pabellón y he jugado siempre, lo jugamos en verano y eso sí que es calor. Eso sí que es calor. Depende a qué horas también. Veo el chat que está empezando a deparear, pues ya escuché por ahí. Pero, Fran, ¿te han comprado el coche y cositas así? No, eso es una broma que dijeron como que a mí me voy a comprar un coche y tal y es totalmente fácil. Se han escuchado muchas cosas. Se han comprado un coche que si te pagan 200.000 euros al año, yo he escuchado barbaridades. Yo sé que todo eso al final son rumores que al final, bueno, lo que hacen es que también crezca un poquito la comunidad, la gente se interese. Ojalá cobrar los 200.000 euros. Ojalá. A mí también me gustaría que los cobrase, quiero que te los mereces, exactamente lo diga. Ojalá, ojalá. Yo con la mitad me conformo. Sí, sí, sí. Y nosotros. Claro. Bueno, pues mira, vamos a ver si tenemos alguna más. Mira, nos preguntamos con la última. Mira, pregunta Antonio de Nicolás que nos dice, Fran, ¿qué prefieres asistencia o gol? Asistencia siempre. Asistencia. Eres más de asistencia. Me gusta. Me gusta. Pues bueno, Fran, no sé si quiere decir agua al chat y ya pues nos despedimos. Nada, que muchas gracias por estar ahí, por las preguntas. Espero que sigan viendo y disfrutando de la King y a ver si nos vemos en el canal. Pues claro que sí. Nos veremos en el canal. Mandaremos reporteros allí para hacer entrevistas nosotros y a ver si en el siguiente aspecto hacemos otra entrevista. Ya, pero ya como campeón de la Celtic, eso es lo que yo quiero ver. Me encantaría. La verdad que sí. Muchas gracias, Fran. Nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y suerte. Hasta luego. Bueno pues ya hemos entrevistado a Fran Hernández. Oye, muy bien. Muy bien. Me parece un chaval súper sano. Súper, súper... Lo lleva todo súper bien. Tiene la cabeza muy centrada. La verdad es que me encanta. Dices un chaval porque... Es...